Hola a todos mis respetados televidentes, como saben, la temporada de Huracanes 2023 continúa, el mes de agosto, septiembre y octubre son los más activos para los huracanes. Todos los avisos de huracanes se emitirán aquí para los mexicanos, le aconsejaré que se suscriba a este canal ahora mismo para obtener las últimas actualizaciones. Pronóstico para hoy 27 de julio de 2023. Los canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste de México continuarán interactuando con el aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, manteniendo las condiciones para chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en esas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. A su vez, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales muy fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el sur de Sonora y occidente de Chihuahua. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados centígrado en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y superiores a 45 grados centígrado en el norte de Baja California. Pronóstico de lluvias para hoy 27 de julio de 2023. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Mira este video completo para clima en todo México. Las lluvias fuertes a intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Pronóstico para Valle de México. Se pronostica ambiente fresco con bancos de niebla en zonas del Valle de México. Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima en la Ciudad de México se estima de 13 a 15 grados C y la máxima de 21 a 23 grados C. Para Toluca, la temperatura mínima será de 9 a 11 grados C y la máxima de 19 a 21 grados Centígrado. Pronóstico para Península de Baja California. Cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde con lluvias aisladas en la península. Ambiente templado por la mañana con bancos de nieblas en costas de Baja California. Por la tarde caluroso en Baja California Sur y extremadamente caluroso en Baja California. Viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Pacífico Norte. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Sonora y Sinaloa. Mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico para Pacífico Centro. Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Ayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Jalisco. Pronóstico para Pacífico Sur. Cielo nublado durante el día, bancos de niebla en zonas serranas y por la tarde, lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas. Posible caída de granizo y que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento del norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Pronóstico para Golfo de México. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, así como chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Bancos de niebla en zonas altas de la región. Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Durante la mañana el ambiente será templado, fresco en zonas altas y cálido a caluroso hacia la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas. Pronóstico para Península de Yucatán. Cielo medio nubado durante la mañana, nublado por la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en la región. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán. Pronóstico para Mesa del Norte. Cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con lluvias puntuales fuertes con probable caída de granizo en Chihuahua y Durango, chubascos en Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, además de lluvias aisladas en Coahuila. Todas se acompañarán de descargas eléctricas y las fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde, especialmente en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes. Pronóstico para mesa central. Por la mañana, cielo nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, cielo nublado con chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Ambiente de templado a cálido durante la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato.